Hoy nuestra querida ciudad de Guayaquil está de cumpleaños. Nosotros queremos cantarle una hermosa canción de Julio Jaramillo, guayaquileña. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento. Para ver, si con el tiempo no has olvidado esta promesa de amarme siempre y aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, para ver, si con el tiempo no has olvidado esta promesa de amarme siempre y aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña linda florcita de primavera, guayaquileña linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña linda florcita de primavera, 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 guayaquileña linda florcita de primavera,